El Ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo la entrega de 50 motocicletas para la Policía Nacional en el Departamento de Arauca. Buscan fortalecer más la seguridad en esta zona de frontera con Venezuela. Durante la visita del fin de semana al Presidente de la República, Iván Duque, al Departamento de Arauca, con su programa Compromiso por Colombia, el Ministerio del Interior hizo la entrega de 50 motocicletas de altos cilindrajes al Departamento de Policía de Arauca. Como lo hemos mencionado hoy junto al señor Presidente de la República en ese Compromiso por Colombia, hoy estuvimos aquí haciendo la entrega de 50 motos de policía que cubrirán 6 de los 7 departamentos de Arauca, reforzando así la capacidad operacional de nuestra policía, eso por un monto superior a los 1.500 millones de pesos, y con eso esperamos mandar un mensaje contundente a las organizaciones criminales, en especial al ELN y a las disidencias de las FARC que operan en esta zona del país, que los vamos a derrotar y que le vamos a dar todas las capacidades a nuestra fuerza pública para cumplir con esa tan importante labor que es la de proteger a todos los araucanos y los colombianos. Con eso logramos darle más del 50% del parque automotor actual de la policía y caminamos a seguir mejorando en ese sentido. El Ministro del Interior, Daniel Palacios, manifestó que se firmó un compromiso con el alcalde de Saravena para la construcción del Palacio Municipal. De igual forma, hoy firmamos un compromiso con el alcalde de Saravena, en donde ya la reconstrucción del Palacio Municipal, de lo que era la alcaldía, recordarán todos los araucanos destruidos por los terroristas del ELN, en una acción conjunta entre el ELN y las FARC, hace más de 20 años, un mes de julio de 1998. Hoy, el mensaje del Gobierno del Presidente Duque es que ese compromiso que hizo el Presidente arrancando el Gobierno, hoy se ve materializado. Eso será adjudicado por tarde del 1 de abril y estaremos inaugurando el nuevo Palacio Municipal de Saravena el próximo año antes de terminar el mandato del Gobierno del Presidente Duque. Ese también es un mensaje claro y contundente contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo en Arauca. Aquí está el Estado, aquí apoyamos a nuestros mandatarios locales y juntos con la Fuerza Pública derrotaremos a las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo de esta población de bien, trabajadora y echada para adelante. El Ministro del Interior también aseguró que el Gobierno Nacional ha aumentado el pie de fuerza en esta zona de frontera. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es, el Gobierno ha venido, el Gobierno Nacional ha venido haciendo todos los esfuerzos, no solamente por aumentar el pie de fuerza en esta zona del país, como lo acabamos de mencionar, lo que hacemos es mejorar las capacidades de nuestra policía. Y ahí de pronto es algo importante anotar de qué le cambia esta capacidad de movilidad que le estamos entregando a la policía, es que vamos a implementar ya en Arauca el nuevo modelo de vigilancia por cuadrantes. Y ese es un modelo dinámico, en donde ya no es un modelo estricto que se queda solamente en el cuadrante asignado, sino que puede estar recorriendo y reaccionando por toda la ciudad. Eso nos va a llevar sin duda alguna a poder tener un mejor control territorial, y obviamente en conjunto con nuestras fuerzas militares, generar mayores controles en especial en las zonas fronterizas, que tienen una dificultad, pero junto con nuestra infantería de marina y con nuestro ejército nacional y policía, buscamos cada día mejorar las condiciones de seguridad. El Gobierno Nacional ha avanzado en el Plan Operacional Oportuna, quienes son los encargados en la protección de los líderes sociales. Es muy importante mencionar que el Gobierno Nacional ha avanzado en la aplicación del pago operacional. El pago operacional, que es el Plan de Acción Oportuna, busca la protección de los líderes sociales. Hemos logrado incrementar en más de un 220% las capturas contra estas estructuras criminales. Pero mandando un mensaje muy importante. Aquí los que matan a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos son los terroristas de las agrupaciones armadas. No es el Estado, no es la sociedad de bien. Estos son estos bandidos, ya estos son a los que tenemos que derrotar, y son a ellos a los que les tenemos que exigir que protejan y que salvaguarden la vida de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales. Porque el Estado está comprometido en su protección y los vamos a capturar. El Gobierno Nacional seguirá fortaleciendo la seguridad en el Departamento de Arauca, frontera con Venezuela.